Hola, soy Leopoldo Armesto y probablemente me conozcáis por una serie de videotutoriales que he estado desarrollando al respecto del software de Copele Sim. Bien, bueno, este vídeo en principio es para explicaros qué es lo que sucede cuando Copele Sim, en este caso, o Copele Robotics, la compañía, desarrolla una nueva versión de Copele Sim y de forma inesperada la versión que estabais utilizando deja de funcionar, ¿vale? Esto como docente, realmente lo cierto es que me cabré bastante porque tenéis que entender que al final realizamos un conjunto de materiales docentes en los que, bueno, pues lógicamente funcionan con la versión que uno desarrolla y este cambio inesperado que, por ejemplo, puede ocurrir en mitad del curso académico, de hecho ocurre en mitad del curso académico, puede ser bastante traumático a la hora de poder tener que actualizar programas o la versión dentro de lo que son las aulas de docente pero si no las quieres actualizar tienes que solucionar un problema que es lo que os voy a contar, ¿vale? Aparte que la actualización de las versiones de Copele Sim también suelen ser un poco, en este caso, traumáticas porque muchas veces la propia API que te funcionaba en una versión, en la nueva versión, han cambiado cosas y no tiene lo que en inglés se conoce como el backward compatibility y entonces es bastante difícil tener que estar siguiendo y actualizando los materiales docentes continuamente porque, bueno, pues porque la empresa está interesada en que utilice siempre la última versión, ¿vale? En cualquier caso, lo que os puede llegar a suceder es lo que voy a poner aquí, mirad, si tratamos de arrancar la versión de Copele Sim, yo estoy con la 4.2, ¿vale? Actualmente se le ha dado 4.3 y aparece Simulator Launch, Welcome y pone Living y automáticamente se cerrará, sin decir ni dar ni una sola explicación, ¿de acuerdo? Bien, lo que sucede es que en realidad tenemos que ir, bueno, pues a donde está instalado el programa, que en este caso es en Archivos del Programa, tenemos que ir a Copele Robotics, Copele Sim Edu y dentro de aquí hay una carpeta que es System y un fichero que se llama User Set TXT, ¿vale? Bien, esta línea que veis aquí, por defecto no está, ¿vale? Pero bueno, esto a través de los foros de Copele podéis averiguar en cada una de las versiones qué es lo que hay que poner, en realidad hay que modificar el parámetro Allow Old Edu Release y hay que poner el número de puerto y este puerto además cambia según las versiones, ¿vale? En este caso, para la versión 4.2, lo que tengo que hacer es habilitar esta línea, ¿vale? Como digo, esta línea por defecto no está, ¿vale? Pero la pongo aquí al principio del fichero, cierro, vuelvo a escribir Copele Sim, lanzo y ahora ya debería funcionar. Como veis, ahora ya ha funcionado. Pues muchas gracias.